hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo tutorial vamos a comenzar ya con nuestra trenza en canasta o trenza de caracol primero vamos a ubicar el centro de la cabeza hacemos una línea o división desde la frente hasta la nuca y la otra de oreja a oreja ubicamos un pequeño triángulo de esta forma y vamos a dividirlo en tres para comenzar a trenzar hacemos esta división para ubicar correctamente el centro de la cabeza vamos a hacer una trenza postiza que vamos a ir enrollando poco a poco ustedes pueden hacer la trenza de su preferencia iré agregando pequeñas secciones de cabello de la parte de abajo o de la parte externa de la trenza nos vamos a ir girando o posicionando en base a la dirección que vaya tomando nuestra trenza el grosor de la sección de cabello que vayamos agregando puede ser aproximadamente de 2 centímetros de ancho voy agregando cabello cada vez que voy cruzando o trenzando y le voy dando esa forma circular a la trenza necesito que tengan bastante paciencia si es primera vez que van a hacer esta trenza ya que lo que más cuesta o la parte más difícil es el inicio es que nos salga este pequeño caracolito como ven acá ya media vez vamos por acá o vamos hasta este punto ya el resto del peinado pues ya es más fácil ya es solo de ir siguiendo como el patrón seguimos respetando la anchura de la sección de cabello que vamos agarrando aproximadamente de 2 centímetros y vamos tratando de ir haciendo esa forma como circular para que vaya quedando parejita la trenza o el peinado pueden agregar gel o cera para peinar si ustedes lo desean o pueden ir humedeciendo un poco el cabello para que se les haga un poco más fácil de la parte de adelante es como que cuesta un poquito ir agregando cabello por la dirección de crecimiento ahí solo es ir estirando un poquito más el cabello para que vaya quedando bien recogido y tener en cuenta que para que la trenza quede socadita o firme es bien importante que vayamos manejando o manteniendo nuestras manos lo más pegadito a la cabeza posible para que la trenza no nos vaya a quedar floja y no se vea fea seguimos con el mismo proceso nos vamos a ir moviendo en dirección de la trenza para que no nos cueste chicas y chicos los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho pueden activar también las notificaciones para no perderse ningún tutorial recuerden que en mi canal pueden encontrar diferentes tipos de peinados para diferentes tipos de ocasión también me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales tanto en facebook como en instagram me encuentran como secretos de jim si te va gustando cómo va quedando este lindo peinado puedes regalarme un like en el próximo vídeo estaré dejando saludos a las personas que dejen en los comentarios desde donde me ven así que no dudes en dejar tu nombre en los comentarios y desde donde me miras si tienes algún peinado que te gustaría aprender y no has encontrado la forma correcta o el vídeo que te enseñe paso a paso cómo hacerlo puedes dejármelo ya sea por mensaje directo en instagram o en facebook y yo veré la forma de grabar este vídeo especialmente para ti vean qué hermosa va quedando ya nuestra trenza ya se puede apreciar el espiral de nuestra canastita vamos siempre agregando cabello de la misma forma rodeando la trenza agregando secciones aproximadamente de 2 centímetros quienes me siguen desde ya hace un tiempito saben de que yo sufro de síndrome de túnel carpiano por lo que les cuento que esta trenza en especial pues me dejó con incapacidad de dos días del dolor en mis manos aquí no lo pueden apreciar por la cámara rápida pero me temblan muchísimo las manos a la hora de grabarles este peinado pero yo siempre hago lo mejor posible para traerles contenido que les pueda servir si crees que definitivamente valió la pena mi esfuerzo no olvides dejarme un like te lo agradecería muchísimo para saber que cuenta con su apoyo personalmente este peinado me tomó 30 minutos en elaborarlo ustedes pueden mejorar su tiempo o pueden tardarse un poco más dependiendo de las habilidades que tenga cada una en sus manos aquí ya podemos ver que casi casi vamos terminando nuestro peinado importante siempre sujetar adecuadamente el cabello no soltarlo en ningún momento para que no se nos vaya a aflojar la trenza aquí ya vamos a empezar a incorporar la última sección a nuestro peinado vamos dejando súper pegadito ya que esto es como lo primero que se ve lo que marca el rostro así que tiene que quedar bien estiradito el cabello para que se vea bien pulido el peinado en este punto es como que estuviéramos haciendo una trenza diadema por cierto si aún no has visto el tutorial cómo hacer la trenza diadema por acá les voy a dejar una etiqueta para que vayan a verlo pueden agregar aquí lo que es gel o cera para aplacar los cabellitos del área de la frente que es donde tenemos como cabellitos más pequeños y de esta forma lo pueden incorporar lo que es el día de la pregunta es que para ganar la trenza rosa para que se vea bien la ocasión de la trenza rosa porque hay una buena tasa de las britanzas que nos van a ver con el minuto y que no les van a ver que no se vea bien la perfección de la trenza rosa a la persona que nos va a hacerlo y que nos va a hacer una parte de la trenza rosa y que lo que nos va a hacer es quejas de las aerolí Sidhuacos se vea bien la tierra rosa o una vez hemos agregado todo el cabello vamos a terminar nuestra trenza hasta la punta y vamos a sujetarla con una liga ahora procedemos a esconder la trenza de esta forma la vamos a pasar por la trenza de enfrente para cubrirla la vamos a poner debajo de la trenza no es necesario sujetarla con pasadores así quedó nuestra linda trenza de canasta o caracol no olviden dejarme su like